Captan a Raquel Pereira, la ex esposa de Alejandro Sanz, llorando por las calles de Miami. La revista Semana publica imágenes de Raquel secándose las lágrimas mientras paseaba por la capital del sol. Noticia que no es para menos, ya que justo en estos días se dio a conocer que Alejandro ya reencontró el amor con una joven modelo cubana llamada Rachel Valdés, 20 años menor que el intérprete de Pisando Fuerte. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien, lo siento como paranoica. Filmada en México y España, una serie que romperá todos los esquemas.